Ni Buenos Aires ferido, cuán el don no te vuelvo a ver, lo ha por la mavera, yo lo he visto. El peronito de la calle que nací, fue el tidera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad pareteña de mi único querer, oigo la queja de ormantanía, de dentro de mi pecho pide rir en todo el corazón. Ni Buenos Aires, tierna florida, flor de mi vida, se reminaré, bajo tu alparo, al aire se engaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana, en los recuerdos pasan, con un estén al dulce de emoción, quiero que sepa, que al evocarte, se van las penas del corazón. La vera estrenita de mi tarde de arrabar, la de estos días, una muchachita del flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar, a que los ojos te acarician al mirar, en la cortada más maleva una carecior, dice su ruego de corate y de pasión. Una promesa, hay uno supirar, un bordo, una lágrima de pena, aquel calentón. Mi Buenos Aires, querida, o cuándo lo deber va a ver, lo habrá más pena, ni albido. Gracias. 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 Gracias.